Había 3.000 elementos de policía cuando entramos, ahorita hay 2.400, muchos se renunciaron, otros han sido cesados directamente por el Secretario de Seguridad Pública, otros han sido cesados por haber llevado un procedimiento en asuntos internos, unos desgraciadamente han dado su vida en conjunto de su deber, entonces creo que la policía se ha ido depurando poco a poco y está trabajando bien, a punto que las bajas normales por renuncias y jubilaciones, por los cesados responsables de la corporación, los cesados decretados por la Comisión de Honor y Justicia, y las bajas de los elementos caídos en el cumplimiento de su deber, permitieron que el proceso de depuración avance de manera óptima al interior de la corporación preventiva. Para Reporteros 970